Uno de los principales objetivos de la Unión Temporal, los comuneros, es incentivar la economía santandereana. Casi todos los productos tratamos de conseguirlos acá. Apoyamos la industria local de Santander. La panela es oro panela de Barbosa, Santander. Tenemos Jironés, que es de acá. Tenemos CNG, que es una comercialadora santandereana. Y Cuarinas, que es el otro proveedor. Y Guamito. Se hace la compra local porque es más fácil la recepción de los productos. Y en caso de alguna devolución, también la agilidad. Desde el gobierno Siempre Santander, seguimos comprometidos con el proceso de reactivación de la economía local. Y de esta manera apoyamos a nuestras empresas santandereanas.